¿Deseas que otras personas puedan descargar los videos que tú subes en TikTok? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión prácticamente vamos a aprender a cómo activar o guardar videos en TikTok. Muy bien, para ello nos vamos a dirigir entonces a la aplicación como tal. Una vez aquí en nuestro perfil general, vamos a dirigirnos a la parte superior derecha y luego vamos a dar un clic en las tres líneas. Ahora nos van a aparecer varias opciones, pero vamos a elegir la última, es decir, ajustes y privacidad. Muy bien, aquí vamos a tener varias categorías como cuenta, contenido y pantalla, cacha y datos, etc. Vamos a mantenernos en la primera categoría y vamos a presionar privacidad. Ahora nos vamos a ir a donde dice interacciones y aquí tenemos la opción de descargas. Y mira lo que nos dice aquí. Permite a otros usuarios descargar tus videos y compartir esas descargas de otras plataformas. En caso de tener esta opción desactivada, aún se podrá compartir el enlace a tu video. Muy bien, entonces simplemente lo que nos queda por hacer es dar un clic en esta opción y activarla de esta manera. Listo, eso sería todo. Entonces, así de fácil y sencillo, pues el resto de personas va a poder descargar tus videos, ¿no? Eso sería todo. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. Pero síalet, pero no, dentro de lo siguiente ni la cuestión, lo íbola o trabajadores. Un saludo. Un saludo.